Dankas. Cuando te conocí, no sabía de tu inmensa trayectoria, de tu amor a la radio, de tu amor a todo lo que conlleva la comunicación. Fuiste el primer en pagarme por mi pequeño talento. Fuiste el primero que confió sin tener experiencia en mi voz. Muchísimas gracias por todas tus enseñanzas en la Pantera 940. Gracias por impulsar la radio en español. Por ser el primero en confiar en nuestra música, en nuestra cultura. Gracias por tu aporte. Gracias por resaltar nuestra cultura en las fiestas patrias, 5 de mayo, el festival de las rosas, la feria estatal de Oregon. Gracias por confiar en que nuestra música, nuestra comunidad te iban a apoyar. Nos enseñaste la convivencia con la comunidad latina, tus controles remotos que tanto te gustaban. Muchísimas gracias por tu amor a nuestra cultura. Después de un tiempo nos volvimos a encontrar en este proyecto de La Campeona, La Que Manda. Y pude ver, pude sentir que tu amor por nuestra cultura, por la radio en sí, jamás terminará. He admirado tu trabajo sin descanso, por seguir promoviendo nuestra música, nuestra cultura y en sí, nuestro idioma. Pude trabajar de cerca contigo estos últimos años, valorando cada uno de tus esfuerzos por continuar siendo un hombre de radio. Siendo un hombre lleno de amor, como nunca he visto a la comunicación. Hoy que me entero de tu partida y que sé que es solamente un hasta pronto, quiero que nunca se pierda tu legado. Y seguir recordándonos a todos los que formamos parte de esta familia, que amamos la radio, que eso nos unió. Seguir luchando para que la radio jamás muera. Descansa en paz, que nosotros vamos a continuar por lo que nos quede de vida, impulsando esta magia y maravillosa radio. Thank you so much, Dan Kass. De parte de todos los que en algún momento formamos parte de tu gran proyecto de vida. Descansa en paz, Dan Kass. Te recordaremos siempre con tu maravillosa sonrisa y sobre todo con tu amor a la radio. Con mucho amor de parte de Claudia Cruz Morales, La Jarochita. La Jarochita. A comprar en Megafuza, ven acá, para la foto, para la foto. Ahí está, Antonio, gracias. Nos estamos regalando ya los últimos. Recuerden que vamos a regalar un paquetito a todos los que se queden con nosotros. Un aplauso para mi gente que se puso. Enedina se lleva su sombra bachada. ¿Dónde es usted, Enedina? Calixto. Ay, mire, vi calixto. ¿Quieres ver una foto? Saludos, señora. Gracias. José Carmona, que estuvo toda la tarde aquí con nosotros y se lleva su... Compró casi 300 dólares. A ver, José, póntase ahí para que le tome una foto. ¿La puede usar tantito? Una, dos, tres, ahí va. Muy bien, José, gracias. Gracias a usted por compartir. Un aplauso para Víctor Marcello, que se lleva otra. Y Elena. Elena, felicidades. Este lleva lo que es la portería. Ahí va a ver que te ayude tu... Gracias a usted por habernos acompañado. Creo que ya son las últimas. Creo que ya, es de ser. Bueno, pues muchas gracias. Y aquí van a repartir las chicas de Megafoods. Un hola. Ahí. Hola. Porque ya nos vamos. Gracias por venir. Nos vemos. Sigue escuchando a la campeona. Gracias. 103 puntos. Happy birthday to... Vamos a cantar el happy birthday, ¿ok? ¿Cuántas son las mañanitas? Estas son las mañanitas que cantaba Regalí. Para los muchachos guapos, te las cantamos a ti. Es el happy birthday de Dan. ¡Vamos! ¡Un aplauso para Dan! Siempre siguiendo a la comunidad. Y quiero que lo tengan en sus oraciones. Este fue mi primer patrón. Cuando estaba la pantera. Actualmente trabaja con nosotros, pero tendrá una cirugía de corazón abierto. Su segunda cirugía, por favor. Manténganos en las oraciones. ¡Un aplauso para Dan! Happy birthday. Bueno, ¿a qué vamos entonces? Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dan. Happy birthday to you. ¡Bravo! Y que se recupera muy pronto, ¿verdad? Y se recupera muy pronto, Dan. Thank you so much, Dan. Dan quiere mucho a la comunidad. Y siempre es, él es el creador de estos eventos también, ¿eh? Dan un aplauso para ti. Happy birthday. ¡Mordida! ¡Mordida! ¿Mordida? ¡Mordida! 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 Bueno, continuamos entonces. ¿Lo quiere compartir el día? ¡Eso! No, ya lo conozco. Lo quiere compartir todo. ¡Mordida! No creo que quiera, porque no... ¿No quiere comerlo? No, no, no. Ella lo va a compartir. Un pedacito para los que alcancen. Ok. Nos va a traer unos platitos o unas servilletitas caras o algo así fácil. Vamos con él. Seguimos. A ver la niñita que estaba allá y quería sacar el boleto. ¿Ya se fue? Niña. Nena, me sigue. Oh, 001. ¿Este es? ¡Oh, guau! Hasta nos olvidamos de la planadora. Un aplauso para la señora. También que siempre nos acompañe en los eventos. Gracias, ¿eh? Ahí está su regalo. ¿Su regalo? Sí, sí, sí. ¡Felicidades! ¿Vas a sacar el siguiente? Ok. Ahorita quedó bien. Pues muchas gracias. Buena sorpresa para él, ¿eh? A ver si lo hacemos llorar. ¿Están? ¿Están? Ya se emocionó que nos vamos a regalar ahorita. Vamos a ver qué se va. Sí, él creó todos esos eventos. Son parte de lo que él ha hecho en la radio durante todo este tiempo. Así que él crea cada evento. Esto es su idea de él. Lo vamos a regalar. Se va el refrigerador de Kursla. Está nuevo, ¿eh? Nuevecito. Enseñame el refrigerador nuevecito. Aquí. Aquí en la entrada va a haber regalos. Aquí está Dan. Estamos esperando. ¡Saludos! Ya tenemos. ¡Saludos, Dan! ¡Sky! Aquí estamos, entonces. Los esperamos, ¿eh? ¡Hasta la esperamos, achievement! ¡Gracias! ¡Hasta la esperamos!